Yo me preguntaba cuándo iba a ser que el Papa Francisco, que es tan atento a las malas costumbres sociales, iba a expresar su opinión sobre el tema de los dispositivos móviles, celulares, hables, etc., en misa y durante la misa. Y finalmente, el miércoles pasado, durante la catequesis que ha comenzado, expresó su opinión con absoluta claridad y con su sencillez habitual de palabras. Recordemos, simplemente para poner en contexto, que el miércoles pasado el Papa ha comenzado una nueva serie de temas para las catequesis de los miércoles. Las catequesis de los miércoles son esta larga tradición que ya había comenzado Pablo VI, pero el que realmente las consolidó fue San Juan Pablo II. Y a partir de entonces, todos los papas, el día miércoles, dirigen una catequesis que es luego sintetizada en los distintos idiomas. La dirigen en italiano, es sintetizada en los distintos idiomas. En este caso, el Papa comenzó su primera catequesis sobre la misa. Es decir, que en los días siguientes vamos a estar escuchando al Papa hablar sobre la celebración de la Santa Misa y las reflexiones que va a hacer sobre los distintos momentos, las disposiciones, las actitudes. En consecuencia, les sugiero a todos que estén muy atentos a los miércoles a las noticias de ACI Prensa, en el portal de ACI Prensa, o de EWTN Noticias, porque allí vamos a estar cubriendo lo que el Papa dice sobre la misa. Y como saben ustedes, la misa es el gran momento cristiano de la vida de los católicos, es el gran momento de fe, de encuentro con la Eucaristía, especialmente la misa dominical, el Día es Domini, el Día del Señor, como decía San Juan Pablo II. Pero para muchos es una fuente de frustración porque la misa no está bien celebrada y muchas veces es un lugar donde se ejecutan más payasadas o caprichos o desórdenes y no cumple con el papel que debería cumplir, que es el de nutrirnos, renovarnos y enriquecernos espiritualmente para que sea el centro mismo de nuestra vida y el corazón central de la semana. El Papa abordó aquí en un excursus, es decir, saliendo un poquito del texto preparado, el tema del uso de los dispositivos móviles en misa. Y lo hizo de una manera bastante enérgica y algo humorística también, ¿no? Había una cierta ironía bondadosa en las palabras del Papa y el Papa dijo lo siguiente en este excursus, lo cito textualmente. ¿Por qué en cierto momento el sacerdote que preside la celebración dice, levantemos el corazón? Recuerden ustedes en la misa cuando viene ya la liturgia eucarística, el sacerdote dice, levantemos el corazón, nosotros respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. A ese momento se refiere el Papa y dice, ¿no? ¿Por qué en un cierto momento el sacerdote que preside la celebración dice, levantemos el corazón? No dice, sigue el Papa, no dice, levantemos nuestros celulares para hacer una fotografía. No, eso es algo muy feo. Y les digo que a mí me da mucha tristeza cuando celebro aquí en la plaza o en la basílica y veo tantos celulares. Por favor, sigue diciendo el Papa, la misa no es un espectáculo, es ir a encontrar la pasión y la resurrección del Señor. Por eso el sacerdote dice, levantemos el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, recuerden, nada de celulares. Estas son las palabras del Papa. Y el Papa acá está diciendo que incluso lo ve en sacerdotes y en obispos. ¿En qué momentos? Efectivamente, es imposible negar que cuando una persona se encuentra con el Santo Padre, sobre todo si está cerca o si tiene la oportunidad indescriptible de ir al Vaticano, a Roma, a la Santa Sede, o si durante una visita papal el Papa pasa por un lugar o una persona ha conseguido, gracias a la paciencia, estar en un lugar privilegiado desde donde va a poder escuchar al Papa, es lógico que esa persona quiera tener un recuerdo de ese momento único. Y tener el recuerdo de ese momento único es algo que nos va a ayudar espiritualmente. ¿Cuántas veces yo veo las fotos que me tomé oficialmente a lo largo de mi vida de periodista con San Juan Pablo II o con el Papa Benedicto o con el Papa Francisco? Y ellas me inspiran, me dan fuerza y me ayudan espiritualmente a renovarme, a retomar la energía, a recuperar un poquito la alegría, recordar la alegría. Para eso son las fotografías, las fotografías sirven para eso, para eso son las imágenes, las imágenes sirven para eso, en consecuencia tienen su valor. Pero una cosa es tomar una imagen en cualquier momento o en distintas oportunidades en las que el Papa está presente y otra muy distinta es tomar las imágenes en misa. Y es verdad, muchas veces he visto en misas celebradas en el Vaticano que en los procesionales de entrada, por ejemplo, los obispos que vienen de distintas partes del mundo o sacerdotes que también vienen de distintas partes del mundo, están con sus teléfonos celulares o incluso con sus tabletas, con los dispositivos más grandes y más voluminosos, más corpicos, ahí tomando imágenes y sonriendo y grabando lo que está sucediendo cuando ya están en el procesional de entrada de la misa o cuando están en el atrio de la basílica, tomar imágenes de la gente que está participando de la misa. ¿Qué valor tiene eso? Decirle a los amigos, hoy estuve en el Vaticano y acá está la foto de la multitud, si es una foto de la multitud. Entonces es una falta de respeto para la santa misa y el Papa tiene razón y por eso dice, ese es algo muy feo. Y les digo que a mí me da mucha tristeza cuando celebro aquí en la plaza o en la basílica y veo tantos celulares levantados, no sólo de los fieles, también de algunos sacerdotes y también obispos. Esta es una llamada de atención y esperemos que los que se tienen que corregir se corrijan, porque el Papa claramente está señalando que la misa requiere de una reverencia particular. Muchas personas dicen, Alejandro, ¿qué cosa sucede cuando, por ejemplo, mi hijo está haciendo su primera comunión y quiero que esto sea un evento que podamos recordar? Lo ideal es un fotógrafo y un fotógrafo aprobado por la iglesia, por la parroquia, eso es lo ideal. Si no podemos compartir entre familias un fotógrafo que lo hace bastante más económico, y me parece a veces difícil suponer que es imposible, pero si no podemos, entonces hacerlo con absoluta reverencia. Pero, hermanos, no existe nada más desagradable que el hecho de que unos niños estén recibiendo la primera comunión y haya una turba de padres, amigos, vecinos, hermanos, conocidos, invadiendo el altar y tomando fotos con lo cual están tratando de guardar el recuerdo de un evento que ellos mismos están contribuyendo a destruir. Porque la primera comunión debería ser un momento absolutamente supremo. Y las fotos oficiales de primera comunión de los niños antes de misa, después de misa con su vestimenta, los niños en la cola de la comunión, todos esos momentos son importantes. Yo recuerdo que todavía poseo mis fotos de primera comunión y no tengo una foto en la que yo estoy comulgando. Recibí la comunión en una iglesia con normas muy claras y normas que eran aplicadas y, en consecuencia, no tengo la foto de mí recibiendo la primera comunión, pero no me importa. Porque las otras fotos tomadas adecuadamente en grupo o yo solo con mis manos juntas en oración, ahí vestido de blanco, me recuerdan ese momento supremo suficientemente. No necesito más. No necesito la foto de mí recibiendo la primera comunión. Y algunos dirán, no, no, pero esa es la foto que me gusta. Mira, una vez más, si puedes hacerlo de una manera discreta, hazlo. Si vas a contribuir a que haya una turba en el momento de recibir la comunión, nosotros tenemos que ser conscientes que es para nosotros fundamental tener una visión clara de lo que estamos enseñando a un niño, por ejemplo, en la primera comunión. Y lo mismo con el matrimonio. Nosotros tenemos que ver que la fotografía, es decir, la imagen electrónica o el papel que vamos a tener, sea algo que recuerde un evento fundamental. Vivamos bien el evento. No creemos el evento para recordarlo. ¿Se dan cuenta de la contradicción de lo que significaría rodear completamente de cámaras y convertir el evento que es fundamental, tal como el matrimonio, la primera comunión, el bautismo, lo que sea, convertirlo en un festival? Después, ¿qué valor tiene recordarlo? Entonces, seamos reverentes, recordemos que la Santa Eucaristía es la Santa Eucaristía, que el recuerdo principal es el que tiene que estar en nuestro corazón, y que aquellos momentos que de verdad queremos recordar con una imagen, con un memento, con un recuerdo, está muy bien que lo hagamos, pero hagámoslo con la discreción, que no viole nuestra participación en la Santa Misa y que no afecte el sentido de la celebración, ni para el celebrante, ni para nosotros. Que tengas un buen día.